A la senadora Verónica Camino Farhat, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Fíjense cómo este reconocimiento, que no es cualquier reconocimiento, es nada más y nada menos, que en todos lados, en todas las papeletas, se lleve el nombre de Felipe Carrillo puerto en todo nuestro país, es un reconocimiento también a la lucha por la transformación de las conciencias y la transformación de la vida pública de Yucatán hace tantos años. Este es, sin duda, el mejor momento para que la historia de mi estado de Yucatán pueda integrarse de una vez por todas y de manera contundente a la historia de México, porque aunque no lo crean, en los libros de historia de México se habla muy, muy poco de Yucatán y de lo que pasó en Yucatán, que al final permeó en otros estados. Así como a Felipe Carrillo Puerto llegó un punto en el que ya no aguantaban esas ideas de transformación y lo mandaron matar, lo fusilaron, hoy de esa misma manera repetimos la historia, pero en otro contexto, sin embargo, con casi los mismos hechos, con palabras, con mensajes, con mentiras, que lo que buscan también es bajar a un hombre que lucha por su pueblo. Las similitudes que yo encuentro entre lo que pasó hace casi 100 años y ahora son muchas, pero al final de esto, la historia contemporánea, la historia de ahora, la historia de este momento, de México será diferente, porque nosotros no vamos a dejar solos a quien no deja solo a su pueblo y me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le agradezco desde lo más profundo de mi conciencia y, por qué no, también de mi corazón y a nombre de muchos yucatecos le agradecemos este reconocimiento y también el hecho de haber nombrado al Aeropuerto Internacional del Tulum, al nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, lo que provocará lejos de que los yucatecos nos molestemos con los quintanarroenses, al contrario, es una forma y es un llamado a rehermanarnos como una región, como la península de Yucatán, y por qué no a través del Tren Maya con todo el sureste, con la unificación, con la unidad, con la recuperación de nuestra identidad. Estoy segura de que lograremos adelante con todas estas obras, estas grandes obras que hoy se encuentran ahí. Yo también les pido su voto a favor y también digo con mucho orgullo en esta tribuna, viva Carrillo Puerto, viva Yucatán y, por supuesto, viva, viva México. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora.